Música Bueno, nos encontramos invitándolos para el sábado 27, 27 de abril, donde tendremos la segunda propuesta del ciclo Maipuén Concierto 2019, este ciclo preparado para que los maipuenses puedan deleitarse de la buena música, como lo venimos haciendo hace alrededor de 15 años, con este ciclo de música popular. Un ciclo de música popular, Maipuén Concierto 2019, donde tiene diferentes aristas de los géneros musicales, donde ahora viene la música popular a cargo de Nadia Lachner, con un grupo de músicos, han formado este grupo Don Olimpio. Este grupo es un ensamble musical en el cual tienen un repertorio muy nacional, un repertorio de música popular, popular folclórica, podemos decir, argentina y de autores hasta desconocidos. Les voy a contar que Nadia Larche hace toda música argentina y latinoamericana y forma parte de diferentes agrupaciones musicales, como Proyecto Pato, el dúo Cerea Rabol, junto al compositor y cantante Ignacio Vidal y del ensamble Don Olimpio, que es con el cual van a estar aquí presentes en Maipu. El grupo Don Olimpio es dirigido por Andrés Pilar y tiene diferentes proyectos a lo largo de su historia musical. Han realizado numerosos conciertos en toda la Argentina, presentándose en Brasil y compartiendo escenarios con destacados artistas como Juan Falú, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Carlos Aguirre, C. Catrío, que ellos estuvieron acá en Maipu también en parte del concierto, y Diego Esquisi. Durante muchos años llevó adelante ciclos de charlas, ciclos de música, con charlas como más bien formativo en cuanto a la escritura de la música. Nadia Larche es una estudiosa de lo que es la música popular, podemos decir, autóctona. Estos ensambles y engranajes que realiza son producto del estudio que ha desarrollado con la música. Para contarles un poquito de Don Olimpio, Don Olimpio es un folclore emergente que reúne, dice, las tradiciones con la modernidad. Música de raíz que se vuelve sustento con una innovadora mirada que tiene como uno de sus baluartes el noneto Don Olimpio. Un colectivo de una llamativa sensibilidad interpretativa dirigido por el pianista y arreglador Andrés Pilar, quien les contaba que es el director, junto con Nadia Larche, de este grupo Don Olimpio que vamos a tener este sábado 27 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Este es un grupo que nació a mediados de 2016, pero hace muchos años que venían trabajando para realizar este ensamble de folclore con instituciones como Manuel de la Falla y la Universidad de San Martín, donde dice que le gusta mucho el resultado que han obtenido, que no tiene limitaciones sonoras. Es decir, que lo que van a escuchar es de una excelencia única. Realmente Don Olimpio es un grupo que viene conformado por muchos músicos de cámara. Entonces van a tener un espectáculo sublime, podemos decir, en lo que va a ser la presentación de Nadia Larche en el Maipó. Así que me queda invitarlos que vengan a disfrutar de lo que es el ciclo Maipó en concierto. Como siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, empoderecen del teatro. El teatro es para ustedes, para su disfrute. Tienen la posibilidad de disfrutar de un espacio único en el cual pueden lograr una intimidad especial con el artista desde su butaca. Por lo que encierra la mágica sala, el silencio, la oscuridad, la intimidad que da el lugar para poder tener una experiencia más que única con el artista que le viene a presentar y lo que les viene a presentar. Así que, bienvenidos al ciclo. Vengan a disfrutarlo. Empodérense del mismo.